De los temas bonitos, de los temas norteños Y esto se va hasta producciones que escudos Sueno sabroso, sueno amoroso Echale, papá de Gil Puro sentimiento, puro sentimiento Andale, papá de Chente Y es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Y es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que te quiera yo más Esta historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi vida Quiero encontrar mi suerte, quiero dejarla jamás Quiero encontrar mi vida Y no dejarla jamás Y esto es una producción más Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Te amo mi amor Y los demás norteños Y nos vamos, nos vamos, gracias, gracias Y esto fue La Custa Musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!